¿Qué me dices de ti esta noche viviendo? ¿Qué pasará aquí? No he podido seguir mi camino Aún no encuentro el lugar perfecto en este destino No encontré momento perfecto para decirte ¿Qué me dices de ti? ¿Por qué piensas que vivo tan sola? Me pregunto quizás si no debes tener mal de amor Nunca olvides que si del destino no nos supo jugar Nunca dudes de todo el amor que yo te puedo dar Y no sé como cuando te voy a buscar o perder Deja que esta noche te abrace con un beso mi amor Y no sé si esta noche me quedé contigo y mañana me voy Solo espero te agrade esta noche y este beso amor No me digas que no sientes nada sincero por mí Si tú quieres te juro me quedo siempre junto a ti Y otra vez Y no más De tu amor Y otra vez quiero sentir tus brazos dándome calor Y otra vez Y otra vez Otra vez Y no más De tu amor Y amanecer por siempre a tu lado para darte amor Y heart Y amor Y amor Y amor Música ¿Qué me dices de ti esta noche? ¿Por qué estás tan sola? Déjame acompañarte en esta noche tan fría de abril El destino ha jugado bien, las o nuestros caminos En el pecho siento algo que late muy fuerte por ti ¿Qué me dices de ti? ¿Por qué piensas que vivo tan sola? Me pregunto quizás no serás tú el del mal de amor No me gusta pensar que te encuentro fue casualidad Y si no fuiste tú quien hiciste el destino a cambiar Y no sé, como cuando te voy a buscar o perder Deja que esta noche te abrace con un beso mi amor Y no sé, si esta noche me quedé contigo Mañana me voy Esperándote ahora de esta noche y este beso amor No me digas que no sientes nada sincero por mí Si tú quieres te juro me quedo siempre junto a ti Y otra vez, otra vez Otra vez Pido más De tu amor Y otra vez quiero sentir tus brazos dándome calor Y otra vez Otra vez Otra vez Y no más De tu amor Y amanecer por siempre a tu lado para darte amor Y amanecer por siempre a tu lado para darte amor Y amanecer por siempre a tu lado para darte amor